Blink-182 cerró la edición 2024 del Tecate Pal Norte en Monterrey, Nuevo León, causando sensación entre las 85 mil personas que se concentraron en el festival para escuchar sus más grandes éxitos, luego de 20 años desde la última vez que la banda visitó México. El regreso de Blink se ha convertido en una espera interminable para sus fans, ya que a pocas semanas de que el año pasado volvieran al país, Travis Barker, baterista, dio a conocer que por una severa fractura en uno de sus dedos tendrían que posponer su gira. La banda volvió a pisar tierras mexicanas cuando subió al escenario Tecate Light, en punto de la medianoche, lo que causó la gran ovación de la audiencia. A lo largo de una hora y media, la banda revivió algunos de sus más grandes éxitos, lo que generó nostalgia entre sus seguidores, pues muchos de ellos hasta derramaron lágrimas. La banda icónica del punk rock tocó All the Small Things, The Rock Show y I Miss You, unos de sus mayores éxitos, aunque también tocaron algunos de sus sencillos más recientes como Dance With Me y One More Time. Pero el tema que más euforia causó fue Always, track que lanzaron en 2005 y que pocas veces tocan en sus conciertos, lo que provocó que el público agradeciera a través de redes sociales que la banda removiera todos los recuerdos que les produce esta canción.